No podrás tú olvidarme, de eso yo estoy insegura Porque si no en tu vida, aunque no niegues tu gran amor Y tendrás que llevarle, muy dentro de tu alma Como se llevan siempre, las cosas grandes del corazón No podrás tú olvidarme, de eso yo estoy segura Porque si no en tu vida, aunque no niegues tu gran amor Y tendrás que llevarle, muy dentro de tu alma Como se llevan siempre, las cosas grandes del corazón El hecho que hoy te vayas, haciendo alarde de tu traición Solo está demostrando, que es muy voluble, tu corazón Pero que me has querido, y que yo he sido tu gran amor Si no podrás negarlo, aunque te arranques el corazón Pero aunque me has querido, y que yo he sido tu gran amor Si no podrás negarlo, aunque te arranques el corazón Como se llevan siempre, laoser de tu alma Si no podrás en Dios, no te darás negarlo Gracias.